Hola Makers, yo soy Lupita Díaz y en este video vamos a ver cómo instalar Circuit Python en nuestra Circuit Playgram Blue Fruit y además vamos a descargar e instalar nuestro editor de código Mew. Vamos a iniciar descargando e instalando nuestro editor de código Mew. Para eso nos metemos a la página que es gotwit.mew, igual los links y todas las páginas para descargar se las voy a dejar en la descripción del video para que puedan ingresar más fácilmente. Entramos a la página y le damos en descargar. Elegimos nuestro sistema operativo, en este caso el mío es de 64 bits y inicia la descarga. Ahora esperamos a que se descargue para seguir con los siguientes pasos. Listo, una vez que se nos descargó vamos a abrirlo, para esto le damos en mostrar en carpeta y nos va a aparecer en nuestras descargas. Lo que vamos a hacer ahora va a ser ejecutarlo para que se instale correctamente. Le ponemos en ejecutar como administrador, nos pide los permisos y le decimos que sí. Ahora lo que resta por hacer es darle en siguiente, en acepto. Aquí ya depende de las sesiones que tengas, si quieres que esté el programa para todas las sesiones de tu computadora o solo para la tuya en la que estás ahorita. Aquí es el folder en donde se va a guardar nuestro programa. Y bueno, va a iniciar la descarga, dejamos que se instale y ahorita que termine de instalar vemos que es lo que sigue. Ok, una vez que se nos instaló le damos en finalizar. Ya que se terminó de instalar nuestro programa, vamos a abrir la aplicación para hacerle algunas configuraciones y que quede adaptada a nuestra Circuit Play Grand Blue Free. Para esto vamos a abrir nuestro programa. Muy bien, ya que se nos abrió, nos aparece primero esta ventana de seleccionar modo. En este caso nosotros le vamos a decir que es de Adafruit, que es para Circuit Python. Le damos en OK. Y ahorita nos manda este mensaje de que ahorita no ha encontrado ninguna tarjeta en la cual puede cargar los archivos. Ahorita la conectamos. Le damos en OK. Y listo. Ya se nos abrió nuestra interfaz de lo que va a ser nuestro editor de código. Aquí si se fijan podemos crear un nuevo programa. Aquí lo vamos a cargar, los vamos a guardar. Este seriado es para cuando nosotros queremos recibir como la retroalimentación. En este caso es como por ejemplo, si yo pongo algún mensaje, quiero que me aparezca en algún lector. En este caso va a ser aquí. También vamos a tener un trazador que es para graficar. Ya sea cuando estemos utilizando algún sensor. Podemos utilizar este tipo de comandos. Hacer zoom, acercar, alejar. El tema, si lo quieres así en blanco o lo quieres oscuro. El botón de comprobar nos va a ayudar a verificar si nuestro código está correcto en cuestión a la sintaxis. La ayuda es por si tenemos algún problema. Podemos ponerle una ayuda. Y el botón de salir es para salirnos de nuestro programa. Una vez que ya instalamos nuestro lector de código Mio. Vamos a instalar CircuitPython a la CircuitPlygram Bluefruit. Para esto ingresamos a la página CircuitPython.org. Que igual el link se los voy a dejar aquí abajo en la descripción del video para que sea más fácil acceder a él. Lo que vamos a hacer es escoger nuestra tarjeta que vamos a utilizar. En este caso nosotros ocupamos la Bluefruit. Podemos elegir Express o la que tengamos. Pero en este caso nosotros elegimos la Bluefruit. Y nos va a abrir esta pantalla. Vamos a descargar la versión más actualizada. Para que tengamos las actualizaciones más recientes. Y esto nos ayude a generar nuestro código un poquito más fácil. Lo que vamos a hacer es descargar la más reciente. Que en este caso es la 5.3.1. La descargamos. Y nos va a mandar un archivo con una extensión .uf2. Es importante que tenga esta extensión. Porque al momento de cargarla nuestra Circuit va a reconocer esta extensión y va a ejecutarla. Si instalamos o descargamos con alguna otra extensión. Si se puede. Solo que va a tener otro proceso de instalación un poquito más complejo. Pero si se puede. Ya que la tenemos descargada la vamos a abrir. Le damos en mostrar en carpeta. Y pues bueno aquí ya la tenemos. Lo que vamos a hacer ahora va a ser conectar nuestra CircuitPython Bluefruit. Para eso ocupamos nuestro cable micro USB de tipo D. Lo conectamos a la compu. Y conectamos a nuestra Circuit. La conectamos. Y cuando la detecte nos va a mostrar una página. En este caso nos va a abrir una página que se llama CircuitPy. Esta página ahorita no nos va a servir. Porque esta solo lo único que hace es leer el código. Entonces lo que vamos a hacer es resetearla. Para que nos mande a abrir la parte donde vamos a poder configurar. Y vamos a poder instalarla. Para hacer eso vamos a darle doble clic en el botón de reset. Que está en el medio de nuestra tarjeta. Le damos doble clic. Se fijan cerró. Y nos abrió otra ventana. Se llama Circuit Playbot. Aquí lo único que vamos a hacer es arrastrar el archivo que descargamos. Y lo arrastramos a esa ventana. Esperamos a que se cargue. Y listo. Ya con eso se cierra esa ventana. Y nos abre otra vez CircuitPy. Ya aquí en la ventana de CircuitPy. Vamos a poder poner tanto las librerías que ahorita vamos a descargar. Y también es donde vamos a estar metiendo los códigos. Una vez que instalamos CircuitPython en nuestra Circuit Playground Blue Fruit. Vamos a descargar las librerías. Para esto nos metemos a igualcircuitpython.org. Les dejo el link en la descripción de las librerías. En este caso es la versión 6.x. La damos en descargar. Y esperemos a que se nos descarguen. Una vez que se terminó de descargar nuestra carpeta de las librerías. Las vamos a abrir. Nos sale como un archivo comprimido. Y lo que vamos a hacer es descomprimirlo. Yo lo voy a extraer aquí en las descargas. Pero ustedes pueden copiar la carpeta. Y ponerla en una donde estén todos sus archivos de programación. Abrimos la carpeta. Y nos va a venir una que se llama Lib. Aquí es donde vienen todas las librerías que podemos incluir en nuestra Circuit Blue Fruit. Nosotros lo que vamos a hacer. Van a ser elegir solo algunas. Y estas se las vamos a copiar a nuestra carpeta. Que es de la Circuit. Entonces vamos a elegirlas. La carpeta que se llama Adafruit Blend. La que se llama Adafruit Blue Fruit Connect. La de Boost Device. Aquí está. La de Circuit Playground. Esta de aquí. Gizmo. Y Hit. Solo vamos a elegir esas 6 carpetas. Y vamos a elegir otros 3 archivos. Con extensión .mp. La primera que vamos a elegir se llama LIS. Aquí está. Es LIS 3DH. La de Thermistore. Aquí está. Y por último la de Neopixel. Neopixel.mp. Ok. Estas 6. Estas 9, perdón. Las copiamos. Copiar. Y las vamos a pasar a nuestra carpeta de la Circuit que se nos abrió cuando la instalamos el Circuit Python. Lo que vamos a hacer es a crear una nueva carpeta que la vamos a llamar igual, lib. Aquí es donde vamos a pegar todas nuestras librerías. Librerías. Ok. Una vez que se cargaron nuestras librerías a nuestra carpeta de lib que está dentro de nuestra Circuit Playground Blue Fruit, ahora sí ya podemos hacer códigos que incluyan estas librerías. Estas librerías van a hacer que nuestros programas sean muchísimo más sencillos de programar y son muy ideales porque ahorita estamos iniciando en este mundo de la programación y nos van a ayudar muchísimo a poder generar códigos. Lo que vamos a hacer ahorita es hacer unos ejemplos muy sencillos. Entonces lo que vamos a hacer es abrir nuestro Mew. Vamos a crear nuestro primer programa en Circuit Python. Lo que vamos a hacer es algo muy sencillo. Vamos a hacer el Hola Mundo que es referido cuando hacemos nuestro primer programa en cualquier plataforma, en cualquier lenguaje. Es muy común que primero se realice el Hola Mundo. En este caso, para Adafruit y para nuestra Circuit Playground Blue Fruit se le llama Blinky. Lo único que va a hacer nuestro código es algo muy sencillo. De nuestro PIN de 13, que es el que ya hablamos anteriormente en otro video, nada más lo único que vamos a hacer es prender y apagarlo. Muy sencillo, prendemos que dure 5 segundos y que se apague otros 5 segundos. Lo que va a hacer, solo va a hacer que esté parpadeando. Entonces, para iniciar con nuestro código, lo que vamos a hacer primero es mandar a llamar las librerías. Para el tiempo, primero vamos a utilizar una librería que se llama Import, que vamos a decirle que nos importe la librería Time. Esta es la que nos va a ayudar con los delays o con las pausas en los tiempos. La otra librería que vamos a utilizar es From Adafruit y la librería que vamos a utilizar es Circuit Playground. Circuit Playground. Muy bien, de esta librería, ¿qué es lo que queremos? Importamos CP, que es Circuit Playground. Igual. Listo, ya que adjuntamos nuestras primeras dos librerías, que son las que nos van a ayudar a ejecutar las variables, vamos a hacer un ciclo. Este ciclo es muy importante porque es el que nos va a ejecutar todos nuestros comandos, todas nuestras indicaciones que le digamos, nos lo va a indicar. Se llama While True. ¿Qué significa? Pues hágalo siempre, que siempre esté ejecutando las indicaciones que nosotros le demos. Para esto, la sintaxis de Python, de Circuit Python, nos indica que cuando pongamos un ciclo tenemos que darle dos puntos. ¿Y qué es la primera indicación que le vamos a dar? Lo que queremos que haga es que nos prenda el LED D13, nuestro LED rojo. Entonces, para esto, ¿qué vamos a hacer? Pues muy fácil. Primero tenemos que mandar a llamar la librería de donde están archivados, donde se encuentran nuestros pines. Entonces, vamos a mandar a llamar la librería, que es como CP, punto, con el punto nosotros indicamos o mandamos a llamar la variable que ocupamos o nuestro pin que ocupamos. En este caso, el vamos a ocupar es el LED rojo. Entonces, así está como la sintaxis, así es como lo vamos a llamar siempre, que en este caso se llama red-led. Ahora, ¿nosotros qué queremos? Esto es muy importante. Cuando nosotros queramos hablar de que esté encendido, lo vamos a indicar con true. Y cuando indiquemos que está apagado, lo vamos a indicar como false. Entonces, tenemos nuestro LED rojo y que queremos que esté encendido. Entonces, le damos igual a true. Ahí ya estamos indicando que queremos que nuestro LED rojo que mandamos a llamar de nuestra librería de CP se encienda. Pero hasta ahí, lo único que va a hacer es encenderlo. Para que nosotros le demos ese delay o ese tiempo, lo que vamos a hacer es ponerle precisamente un delay. Para esto, igual mandamos a llamar de la librería, que en este caso es la de time. Ponemos time, punto. Vamos a indicarle qué es lo que queremos que haga. Queremos que se detenga, que se duerma. Entonces, le ponemos sleep, que así es como está referenciado la pauta para ponerlo en delay. Time, punto, sleep. Ok, ya le indicamos. Ahora, entre paréntesis, es muy importante porque así nos marca la sintaxis de nuestra programación. ¿Qué queremos? Ok, quiero que se detenga cinco segundos nada más. Entonces, dentro de los paréntesis, le ponemos el tiempo, 0.5. Y listo. Ahí ya le dijimos a nuestro programa, desde el UI, quiero que siempre me ejecute la siguiente línea. Recordemos que nosotros estamos haciendo una programación secuencial. Es decir, que va a estar leyendo línea por línea, que es lo que quiere. Por eso lleva un orden. Entonces, decimos dentro de nuestro ciclo, que siempre se cumpla, que primero se prenda nuestro LED rojo. Ya se prendió. Ahora, en la siguiente línea le estamos diciendo, bueno, ya se prendió, pero queremos que permanezca prendido cinco segundos. Ahora, ¿qué queremos que haga? En este caso, lo que vamos a querer que haga es que se apague. Bien, entonces, repetimos lo mismo. De nuestra librería de CP, queremos que el LED rojo, red LED, sea igual a false. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho que cuando queramos indicar que está apagado, va a ser false. Muy bien, ya que lo tenemos así, ahora sí le ponemos otra vez un delay, un tiempo de espera, que va a ser el que va a estar permaneciendo apagado. De igual manera, mandamos a llamar la librería, la indicación, y le ponemos los segundos que queremos que estén. Y listo. Así de sencillo hicimos nuestro programa. Está muy fácil. Y lo que vamos a hacer ahora es probarlo, a ver que nos funcione correctamente. Ok, para cargarle nuestro programa, lo único que tenemos que hacer, y de forma muy sencilla, obviamente tiene que estar conectada a nuestra circuit, tiene que estar conectada a nuestra compu para que nuestro lector de código Mew la reconozca. Le damos sencillamente en guardar. Si se fijan, automáticamente nos abre la carpeta de nuestra circuit. Entonces, aquí, en esta misma carpeta, le vamos a guardar el código. Es muy importante que todos nuestros códigos que realicemos tengan el nombre de code.py. ¿Por qué? Porque este es el nombre, el único nombre que nuestra tarjeta nos va a leer. Es el que nos va a reconocer. Si le ponemos holamundo.py, no nos lo va a reconocer. La tarjeta no lo va a leer y no te va a hacer ninguna función. Entonces, es importante, todos nuestros códigos, todos nuestros programas, tienen que tener el nombre de code.py cuando se lo carguemos a nuestra circuit. Entonces, ponemos el nombre code.py y le damos en guardar. Automáticamente se pasa, no tenemos que hacer más, y se carga nuestro programa a nuestra circuit. Si se fijan, nuestro LED de 13, que es este de aquí, está parpadeando. Prende 5 segundos, se apaga 5 segundos. Prende 5 y se apaga 5. Así es como comprobamos que nuestro LED está funcionando correctamente y que todo está bien. Ok, ya hicimos este programa, ya hicimos nuestro Blinky, nuestro holamundo. Algo muy sencillo, prender un LED y apagarlo. Ahora vamos a hacer algo que sea un poquito más visual y para que puedan ver el alcance que tiene nuestra circuit en un programa muy sencillo, incluso es un poquito más sencillo que este que acabamos de hacer. Y bueno, lo que vamos a hacer es crear un nuevo programa. Ahora vamos a hacer un programa que nos prenda todos los Neopixels. En este caso, que nos los prenda en rojo. Entonces, lo único que vamos a ocupar para esto va a ser nuestra librería de Circuit Playground. Para esto, volvemos a mandar a llamar la misma. Hacimos from Adafruit. Quiero que me... De la librería Circuit Playground. Que nos importe la librería CP. Y ahora lo que vamos a hacer, igual, nuestro ciclo while. While, true. Para que todo lo que esté dentro de ese ciclo, que siempre se esté ejecutando. Damos Enter. Si se fijan, automáticamente nos hace una tabulación. Es muy importante esto, porque si no le damos esa tabulación, nos puede marcar un error y nuestro programa no va a correr en nuestra Circuit. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos pequeños detalles de sintaxis. Ahora queremos que se prendan todos nuestros Neopixels. Entonces, para eso, lo único que tenemos que hacer es darle esa indicación. Volvemos a lo mismo. De nuestra librería CP, punto, queremos que nos mandes a llamar nuestros pixeles. En este caso, están denominados como Pixels, punto, que queremos que nos los prendas, nos los llenes. Entonces, en este caso va a ser Fill. Con esto estamos diciendo, de nuestra librería Circuit Playground, queremos que nos llenes nuestros pixeles. Ahora, ¿cómo le indicamos nosotros el color? Esto es muy importante, porque con esto vamos a poder jugar. Ahorita lo voy a explicar un poquito rápido, porque no es el tema de nuestro video, pero más adelante vamos a ver con detalle esta parte de los Neopixels. En este caso, nuestra sintaxis, para poder poner los colores, nos indica que tienen que ser dos paréntesis. Abrimos doble paréntesis. Y dentro del segundo paréntesis, vamos a tener tres segmentos. Si se acuerdan, en la explicación que dimos de los componentes de nuestro circuit, tenemos que nuestros Neopixels son RGB, significa red, green y blue, rojo, verde y azul. Con estos tres colores, vamos a hacer las combinaciones que queramos para hacer los colores del arco iris. Entonces, con estos vamos a manipular la intensidad para que nos agarren los colores. Rojo es nuestro primer segmento, green nuestro segundo segmento y blue nuestro tercer segmento. Los números que vamos a ingresar son la intensidad que queremos que tenga nuestros Neopixels. Nuestros Neopixels van a tener la intensidad desde 0 hasta 255. Nada más para ejemplificar cómo funcionan nuestros Neopixels y hacer un programa muy rápido, vamos a ponerlos en color rojo. Eso quiere decir que en red vamos a tener todo. En este caso, no hay que ponerlos tan intensos. Y le voy a poner un 50%. 50% nuestro primer segmento, tenemos que marcar los otros también, coma para separar los segmentos de nuestros colores, de nuestros Neopixels. Entonces tenemos 50% en rojo. En verde vamos a ponerle 0% porque queremos que solo nos prenda en rojo. Separamos nuestro segmento con una coma y en azul igual 0%. Listo, con este programa ya estamos diciendo que se nos prendan los Neopixels y los estamos indicando en que prendan en color rojo. Le damos en comprobar y si se fijan, aquí nos está mandando un error en la sintaxis. ¿Qué es lo que está pasando? Nos faltan espacios después de las comas. Entonces, ¿qué hacemos? Nada más les damos un espacio. Aquí nos dice Missing Whitespace After de la coma. Entonces, le damos los espacios que nos indican y le damos nuevamente en comprobar. Si se fijan, aquí abajo nos manda un mensaje donde dice Muy buena, cero problemas detectados. Ya está listo para que se lo podamos cargar a nuestra circuit. Entonces, agarramos nuestra circuit, le damos en guardar y automáticamente se va a sobreescribir en nuestra carpeta. Le vamos a dar en guardar e igual nos aparece nuestra carpeta y le vamos a poner el mismo nombre. ¿Por qué? Porque es el único nombre que nos lo ejecuta. Lo seleccionamos, le damos en guardar, nos dice que si lo queremos reemplazar, nosotros le vamos a decir que sí. Y listo, archivo guardado y si se fijan, nuestros Neopixels se pusieron en rojo, prendieron en rojo, que es la única indicación que les dimos. Y listo, terminamos nuestros programas. Unos ejemplos muy sencillos que, pues bueno, si se fijan, no es tan complicada la programación con CircuitPython. Es muy sencilla, la librería, las librerías nos lo facilitan muchísimo. Entonces, vamos a ver poco a poco cómo ir manejando las diferentes variables, los diferentes nombres que tenemos para nuestras componentes. Eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, que hayan podido instalar correctamente su editor de código y que hayan podido instalar CircuitPython en su CircuitPygram Blueprint, que hayan podido hacer los ejercicios y que todo les haya salido correcto. Posteriormente, voy a estar subiendo videos explicando ciclos Ford, explicando funciones lógicas y demás cosas. Además que voy a estar agregándolo con los sensores de nuestra Circuit para que podamos hacer un poquito de proyectos más complicados y más elaborados. Entonces, no olviden dejarme sus dudas o cualquier comentario que quieran dejar aquí abajo, los voy a estar leyendo y les voy a estar respondiendo cualquier cosa. Y no olviden dejar su me gusta si les gustó y nos vemos en un siguiente video. ¡Adiós!